Saludos amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar ahí en Cananga TV de Multimedios Amanecer. Aquí conversando con Ricardo López. Lunes, lunes, 22 de junio. Señores, 13 días para la cita. La cita es el 5 de julio en el que usted, que está ahí, no puede perderse ese momento que comienza República Dominicana a cambiar en el verdadero quehacer político que se debe dar para el 5 de julio. Les invitamos a suscribirse a este, su canal Cananga TV. Facebook Live, YouTube, para que usted se entere de todo el acontecer nacional, de las noticias fresquecitas, tanto del acontecer dominicano como internacional. Ya estamos prácticamente en la colita. 13 días. Y las encuestas están como la verdolaga. Tal como lo dijimos, y recuerden que planteamos la posibilidad del embate del gobierno, del embate de Danilo Medina, de perpetuar una dictadura. Aunque a él no le gusta que digan eso, pero nosotros estamos así. Bueno, fíjense lo que pasó ahora en la Plaza de la Bandera con la magistrada Miriam Germán. La policía intentó boicotear todo eso. Eso sucedió en Santiago. Aquí las personas están manifestando porque quieren que el derecho, el derecho que tienen constitucional de elegir y ser elegido, se le permita. Y debe ser así. Por lo tanto, nosotros decimos hoy que hay un plan criminoso de parte del gobierno. Veníamos diciendo sobre la situación de las estadísticas que con esto de la pandemia que tiene el gobierno, y muchos gobiernos del mundo, pues ya aquí lo hemos dicho y lo hemos especificado continuamente. Pero el gobierno como tal, nosotros dijimos en principio de esta situación que el gobierno se estaba prestando a hacer pocas pruebas. Con ello iba a mantener dormido en el letargo a la opinión pública. Y que cuando se acercara ya el proceso eleccionario, iban a comenzar a subir los números. Fíjense que en este fin de semana hablan de 900 y pico de casos. Nosotros dijimos que antes de las elecciones, no se asuste usted que diga el ministro contable, como le llaman otro, boca de puerco, comience a decir que hay 3, 4, 5 mil casos. Y que nosotros lleguemos a la cifra de 2 mil, 3 mil muertos. Pero ese es el plan criminoso de parte del gobierno. Lo que nosotros le decimos al pueblo dominicano y a usted que está ahí, es que todo lo que el gobierno le dé, cójalo. Porque total, eso es con los recursos de uno. Eso es con los chelitos que usted, cada vez que usted compra un refresco mínimo. Eso tiene impuesto. Y ese dinero no sale del bolsillo del penco. Que ustedes verán que después que pase todo esto, la situación que viene Elidosa trayendo tantos y tantos varados, como le dicen, fuera del país, que es la única línea aérea que están trabajando, son las de Elidosa. Elidosa, ustedes verán que ahí hay por detrás algo de pasajeros que traen, digo, ya hubo una denuncia al respecto, y no desde aquí, desde Estados Unidos, que esto se está prestando a situaciones comerciales en medio de la pandemia. Y entonces lo visten como que están varados. Ahí trajeron unos estudiantes de Brasil que estaban allá haciendo especialidades. Bueno, nosotros decimos que vamos a ver. Dicen, dicen, mire, yo no soy quien para cuestionar la preparación que tienen estos funcionarios de salud que están hablando de mantener la fase 2, pero yo no sé qué fase. Aquí todo el mundo está en la calle. Y como decimos continuamente aquí en Conversando con Ricardo López, lo único que hay que hacer es mantener la carilla y mantener su mascarilla y su distancia. Es lo único, ¿eh? Porque estamos yendo a los supermercados, estamos yendo a los bancos, y entonces el día 5 de julio con más razón, su mascarilla y su distanciamiento, y a ejercer el derecho al voto. Que nosotros planteamos que esto hay que salir en primera vuelta. Señores, si todas las encuestas dicen que el candidato Luis Abinader está adelante, las que menos le dan, le dan un cuarenta y tanto por ciento, pero dicen que en una segunda vuelta no hay forma. Ahora, lo que nosotros habíamos dicho con respecto a la encuesta Galo, miren lo que hace el gobierno para tratar de cambiar lo que fue la encuesta Galo. Portada y contraportada, el Caribe, el periódiquito de Listín Diario, traen una encuesta, dándole a Gonzalo una venta, pero no se ve en primera vuelta. Otras son mucho más atrevidas, y dicen que Gonzalo se ve en primera vuelta. Bajando a Leonel. Lo de la fuerza del pueblo están desforzados, y Leonel Fernández está medio guapito con estas encuestas. Pero él sigue trabajando. Nosotros lo único que queremos es decirle a los diputados que ahora le llega el presupuesto complementario de 150 mil millones de pesos. Señores, oígame, el gobierno ha gastado miles y miles de millones de pesos para contrarrestar la pandemia, como le decimos aquí, que es una pandemia. Mire Cuba. ¿Cuánto ha invertido Cuba? Y ya Cuba está hace rato que bajó el pico. En algunos, aquí dijeron que 16 provincias se mantenía la meseta y que estaba bajando. No, ya no, ya ahora es el miedo, el miedo, influenciar con el miedo, con el temor para que la gente no vaya a las elecciones. Ni Cuba. Bueno, Puerto Rico tiene alrededor de 26 días que nos reporta un muerto. Haití, que hay que tomar en cuenta. Recuerden que aquí nosotros dijimos del plan de la OPS y de la ONU con respecto a esto que es el negocio del COVID. Ahora ellos plantean que, cuidado, que en Haití puede darse el caso de que comience un rebrote. Que no hay estructura sanitaria como la que nosotros tenemos aquí en República Dominicana. En Haití. Y miren cómo está Haití. Claro, aquí no se maneja las cosas como deben manejarse. Lo que sí nosotros estamos, claro es lo que está pasando en este gobierno. Negocio. Miren la denuncia de un empresario de comunicación con respecto a la extorsión que tiene en el 9-11 con el ministro Gonzalo Montalvo, Gustavo Montalvo. Esa extorsión que llevó a David Rodríguez, ¿ustedes acuerdan el ingeniero que se pegó el tiro en Oizoy? Por la extorsión del dinero, es quitándole dinero que están a todo eso. Oiga, meto el moche por la moche. A usted le deben 50 millones, tú tienes que dejar por lo menos 25 aquí. Y esa extorsión y todos esos negocios tienen que pararse en este país. Aquí nosotros necesitamos que haya claridad, que haya una moral, porque todo esto lo han tirado. En 20 años este PLD, oiga, me ha tirado todo por el suelo. Juan Bosch, como decimos, tiene que estar en su tumba dando vuelta. caramba, qué lamentable. Nosotros vamos a hacer un comentario de algo que nosotros traemos y tenemos que decir el marketing. Aquí tenemos lo que es parte del plan que tiene el gobierno miren lo que pasó con el rechazo de las ayudas del gobierno. Nosotros tenemos un video en el que hay como la gente en las comunidades prácticamente deja a las autoridades y del plan social de la presidencia expulsándolo. Miren eso. esa es una condición en la que nosotros necesitamos que el pueblo se dé cuenta de que no debe tener miedo a lo que pretende el gobierno. Danilo Medina detrás del penco quiere quiere quedarse en el poder a como dé lugar. Por eso la situación de la Junta Central Electoral por eso nosotros decimos Orlando Jorge Mera y a los dirigentes del PRM ojo en la Junta porque las bocinas están hablando de que si el PRM está dispuesto a reconocer que perdió pero ellos saben lo que hicieron en las elecciones del 2012 y del 2016 entonces ellos están diciendo que cuidado que si están dispuestos a reconocer a reconocer que perdieron es como decir déjame ir condicionando para que ellos entiendan que como quiera van a perder si la democracia significa que usted se presenta a un certamen electoral a ganar o a perder pero a perder de forma limpia no como se está haciendo ahora fíjense lo que está pasando con el voto en el exterior hay muchos excluidos del padrón y ahora se despacha la Junta diciendo que los que están en el padrón y los que se empadronaron en el exterior no pueden votar en Santo Domingo quiere decir que hay muchos dominicanos que ahora con la apertura de los vuelos en julio vendrán al país a ejercer sus derechos pero no se lo van a permitir porque están empadronados allá eso hay que analizarlo tenemos listo ese video máster miren como miren el rechazo el plan social coño, váyanse de aquí coño, usted está loco pero ahí está el diablo váyanse coño eso se llama indignación de un pueblo indignación de un pueblo, están indignados claro pero 20 años nomás para ti y para un grupito de empresarios que son los que no quieren que salga Danilo y nosotros hemos dicho aquí eso pero aquí hay que decir las cosas como son, no hay miedo no hay miedo nosotros tenemos aquí en nuestra sala a un invitado para que no hable para que nos ilustre de lo que ofrece Luis Abinader en su política de salud, en su plan de salud, que va a hacer Luis Abinader en los primeros 100 días, como él lo ha planteado nosotros tenemos al doctor Mario Burnigal que es sub coordinador de salud del PRM y es quien dirige salud bucal en el PRM de Luis Abinader en la campaña de Luis Abinader en la campaña de Luis Abinader y hay todo un plan para devolverle a República Dominicana salud bucal y hay un instituto que está prácticamente ya única y exclusivamente esperando el momento en que Luis Abinader lo envíe para que sea aprobado de ese plan y de ese instituto va a hablar el doctor Mario Burnigal muy buenos días doctor gracias por estar aquí en conversando con Ricardo López buenos días doctor lo estaba escuchando y de verdad que usted se expresa muy bien de lo que está pasando en la República Dominicana que bueno que la gente lo oigan a usted que no hay que tener miedo para allá votar que todo esto es un plan que tiene el gobierno para eso pues bien mire para hablar de salud bucal nosotros vamos a tomar me va a permitir hacer una introducción de lo que está pasando aquí en la República Dominicana mire a mi me acompaña hoy el doctor Eleazar Mejía un odontólogo en ejercicio que es su coordenador de odontología así que le damos la bienvenida mire doctor primero hay que ponerse a pensar qué es está pasando en la República Dominicana en la parte de odontología Luis Abinader ha dicho que en su gobierno la salud bucal es prioridad de salud pública que es prioridad de su gobierno y para eso él va a crear el Instituto Nacional de Salud Bucal ¿por qué el Instituto Nacional de Salud Bucal? yo voy a parar aquí para comenzar a explicarle a usted por qué es esto mire en los años 70 en la República Dominicana el problema de caries que existía el problema bucodental era que la población tenía más de 15 dientes afectados por caries había un problema de abandono de empleo problema familiar un problema serio con el problema bucodental en ese entonces el presidente de la República por una voluntad política elevó al Departamento de Higiene Mental a División de Salud Bucal para que normatice y para que realizaran los programas dirigidos al servicio odontológico del país pero no fue hasta el año 1978 que comienza a realizarse en el gobierno de Antonio Guzmán comienza a desarrollarse un censo de las aguas de consumo en República Dominicana para saber contenido de flúor que comienza a ser el primer programa nacional de salud bucal el diagnóstico de situación etcétera de ahí se forma comienza en República Dominicana la parte de la prevención masiva con la floración de agua para que usted entienda en ese entonces el 7882 en República Dominicana se inicia con la floración de agua en Baní en San Francisco en San Juan de la Maguana y en San Francisco de Macorís con estas cuatro provincias y se tienen ya los conos también para seguir desarrollando a los otros acueductos de la República Dominicana se comienza el cepillado con flúor se comienza el laboratorio de floruro se comienza el servicio odontológico en las escuelas el servicio odontológico en las zonas rurales hay un ejemplo claro del plan Sierra la gente que escuchan están en el plan Sierra saben lo que le estamos diciendo en las ocho clínicas de plan Sierra se integran por primera vez servicios odontológicos se integran las universidades al servicio odontológico los estudiantes de ese entonces de la UAS deben recordar que tenían que ir al hospital Robert Reed al subcentro de las caobas al club Rafael Solano abaní los de Santiago iban al Arturo Grullón al Cabral Ibai al plan Sierra los del Este iban en ese entonces al hospital Carl George iban al subcentro de Atomayor con esto se buscaba una integración de los estudiantes al servicio odontológico para trabajar con el paciente dado de alta en fin este programa por primera vez se desarrolla en República Dominicana los organismos internacionales como la OPS vienen a República Dominicana y declaran el programa de República Dominicana de tomar de ejemplo para toda Latinoamérica y hay una resolución en el año 1981 que la pueden buscar no está la resolución de la OPS seguimos en el 82-86 sigue aumentándose el programa y sigue la parte preventiva empieza ya a haber un cambio en la parte de salud dirigido a grupos prioritarios como niños y mujeres embarazadas se va el gobierno del PRD llega otro gobierno y vuelve el mismo problema y deben recordar los compañeros estamos hablando a partir del 86 y comienza el problema ya en los hospitales señores estaban los paleteros vendiendo anestesia vendiendo las agujas vendiendo a los pacientes porque iban a calmarse el dolor y no había suministro de materiales eso continúa se vuelve a deteriorar el problema odontológico de la República Dominicana en la campaña del año 2000 el candidato presidencial le decía a José Rodríguez que quiera lo que pasaba que los pacientes cuando le decían hipólito se ponían la mano en la boca para que no le vieran los dientes o los peloteros como él decía que le faltaban y le dijo que él tenía que resolver ese problema en ese entonces quien le habla fue designado otra vez a dirigir la salud bucal y hubo una decisión del presidente de la República hubo una decisión administrativa de llevar la salud bucal al pueblo dominicano que pasa con esto se eleva a división de salud bucal se eleva a su secretaría de estado hoy viceministro se eleva a dirección general y se comienza un programa dirigido hacia los niños y a la mujer embarazada se comienza un programa agresivo conocido como escuela libre de caries donde los odontólogos iban al servicio odontológico y no se iban a las escuelas hasta que no fueran dado de alta todos los estudiantes de esa escuela ese programa continuó y se dejaron de alta más de 980 mil niños en ese programa se dieron de alta niños y mujeres embarazadas y se declararon provincias libres de caries como Monte Cristi Dajabón Elías Piña Pedernales entre otras a desarrollarse este programa no teníamos la parte preventiva porque fueron eliminados la parte de la floración de agua lo estábamos solamente dirigidos hacia niños que iban a la escuela al cepillado y por un decreto el 100-01 se declara que toda sal de consumo humano en República Dominicana debía tener adición de floruro y comienza la masificación de la prevención con este gobierno con la parte de la floración que cubría toda la parte de la nación se va el gobierno en el 2004 y vuelve el mismo problema en este momento los compañeros que me están escuchando saben que cuando van a un hospital quien dirige las acciones odontológicas es el paciente que le dice al odontólogo a mí me pasa a mí me pasa esto me duele esto y es el que hace el diagnóstico del paciente y es limitándole el daño sacándole la pieza o haciendo las restauraciones si hay en esos biomateriales para resolvérselo se abandona en este momento no hay ningún tipo de actividad preventiva a nivel nacional los escolares están desprotegidos del servicio no hay cepillado no hay si esto continúa en esa posición muy pronto República Dominicana va a ser un país edéntulo o semi-edéntulo significa que va a tener pocos dientes en su boca o no va a tener dientes porque el gobierno no se ha dedicado a cuidar la salud bucal del pueblo dominicano esto se lo hemos planteado a nuestro candidato y próximo presidente Luis Abinader de la problemática de salud bucal y le pedimos que se realizara con un departamento que sea permanente que no importa quien gobierne no importa lo que suceda sino que siempre esté trabajando el programa de salud bucal de una manera permanente en la República Dominicana para poder mantener en buen estado de salud al pueblo dominicano se prepararon los documentos se está trabajando en eso y él declaró que sí que estaba de acuerdo con crear el Instituto Nacional de Salud Bucal de manera independiente de manera autónoma con personalidad jurídica para que de verdad los niños la mujer embarazada y la población dominicana puedan volver a sonreír en un gobierno de Luis Abinader y que sea continuo y permanente doctor todo eso que usted ha planteado en lo que es la salud bucal en República Dominicana yo como catedrático universitario patólogo tengo que corroborar que en República Dominicana hay no un déficit hay una ausencia total del plan salud odontológica bueno como decía William Osler la salud se ve en la boca o sea por la boca entra todo y sale todo sale también esta situación que está haciendo el gobierno de muchos que están informando situaciones que es única exclusivamente para eso para infundir infundir miedo pero yo recuerdo que en algunos casos siendo yo asesor de tesis en materia en la parte de patología bucal los alumnos no estaban condicionados para hacer las preguntas y hacer las investigaciones de campo y voy más lejos en todo lo que es la provincia de Santiago Rodríguez y la línea noroeste aquellos servicios odontológicos que había en las clínicas rurales no hay equipo pero había había para allá la época en que el doctor hablaba a partir de 78 82 habían equipos odontológicos y funcionaban los odontólogos ahora eso eso está ausente totalmente y en todas esas comunidades rurales señores la salud bucal es un problema hay que salir de las comunidades pero muchos kilómetros para encontrar a un odontólogo que por más está a decir que la odontología en República Dominicana a nivel privado es una de las más baratas del mundo oiganme es una de las más baratas del mundo tanto así que vienen pacientes de otros países a atenderse aquí pero la política que tiene el gobierno actual y el PLD que ha llevado a en República Dominicana es a que no haya una salud bucal bueno de paso hay odontólogos en los en las escuelas y tengo entendido que inmediatamente un estudiante egresa de una universidad pues es contratado ¿para qué? para recibir un sueldo porque los servicios odontológicos no están acordes con la necesidad que tiene el pueblo dominicano esperemos y estamos confiados que con Luisa Minader y esta este plan que hay de parte del doctor Mario Bunigal y el equipo de odontólogo que está alrededor de él que ha preparado este proyecto comience de inicio a un plan de mejora en la salud bucal del pueblo dominicano que eso va a redondar en una en en el beneficio de la salud en sentido general es lo que entendemos ¿no? Póngase usted a pensar un padre de familia que tiene tres o cuatro hijos y tenga un problema en su boca usted hablando de las provincias donde muchas veces no hay servicios odontológicos además del sufrimiento de la carga del costo que tiene y tener que trasladarse a otro lugar a resolver el problema señores ya la situación odontológica en la mayoría de los países está conocido como un indicador de pobreza cuando el índice de caries pasa de seis o siete u ocho caries señores es un país ya que tiene un nivel bajo en su pobreza por eso es que ya la salud bucal hay que verla en otro renglón con el instituto no solamente se va a trabajar en la parte preventiva en el servicio total a los escolares la mujer embarazada da vergüenza que una mujer pase seis o siete meses yendo a un hospital para tratarse de su parte del embarazo y llega a dar a luz con su problema en la boca deteriorada con un sinnúmero de enfermedades que eso arrastre en el niño por descuido de nosotros en un gobierno de Luis Abinader eso no va a suceder todas las mujeres embarazadas que vayan a los servicios públicos pueden estar completamente seguras que van a dar a luz con su boca totalmente saneada y también el instituto lleva a otra parte que usted tocaba hace un ratito es la parte de una serie de patología y de problemas nosotros la conocemos como postgrado lo vamos a poner donde van a estar los patólogos los maxilofacial los endodoncistas los periododoncistas va a haber un equipo donde van a desmonopolizar los conocimientos para que todos los odontólogos a nivel nacional conozcan las cosas que deben hacer y referir a los pacientes ya cuando no pueden resolverlo ellos a un nivel donde si se le va a dar la atención en resumen va a ser un programa ambicioso un programa de verdad que va a llegar a la población un programa que si va a ser el verdadero cambio en la salud bucal en la República Dominicana en los próximos 100 días ustedes van a ver que en diciembre ya van a haber escuelas ya dado de alta donde se va a anunciar a la población que el cambio con Luía Benadena en la salud bucal inicia desde el 1 de agosto cuando ya suba la escalinata del Palacio Nacional quiere decir que a partir de el 16 de agosto en esos primeros 100 días que se le da a un nuevo presidente este programa de Insabuco 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 va a ser una realidad porque no podemos querer un país que esté en condiciones de que su población esté bien cuando hay problemas de salud y nosotros sabemos y lo hemos dicho aquí que la salud en República Dominicana ha pasado a ser un negocio y un monopolio de un sector bueno ya ustedes han visto lo que hemos planteado de la intención denunciado por el Colegio Médico Dominicano de que la ciudad sanitaria se va a privatizar como sucedió con la plaza de la salud y como está sucediendo con todo y muchos hospitales pero al pueblo hay que darle salud porque eso está en la constitución dominicana la salud prioridad en la salud al pueblo sin nosotros estar diciendo que esto va a ser una situación socialista comunista no pero es que es así porque usted no puede tener un pueblo contento cuando usted tiene a un pueblo con una condición de salud precaria y tal como lo dijo el doctor Mario Gurnigal señores la salud bucal expresa mucho en cuanto a la condición de un ciudadano óigame hasta en la condición educativa en la condición educativa y yo en esta en esta situación doctor de esta pandemia le digo mucho a los odontólogos le está yendo mal ahora si porque antes antes usted veía la gente que se cuidaba hasta de sonreír porque le faltaba un diente le faltaba algo en la boca pero ahora todo el mundo anda con una mascarilla estamos mal los odontólogos pero pero el dolor no se puede ocultar detrás de la mascarilla cuando hay un problema de una inflamación gingival eso no se puede ocultar detrás de la mascarilla porque entonces usted se está enfermando doble porque está haciendo que ese aire que usted está respirando usted se está quedando con él ahí y todas esas bacterias que hay el individuo la está multiplicando porque en la condición de esas bacterias anaeróbicas necesitan aire y es con el mismo aire por eso tenemos tantos casos de inflamación gingival ahora doctor mira el problema también que sucede en la odontología la población estamos marginando en la parte de la odontología imagínese una persona que vaya a buscar un empleo usted puede estar seguro que si tiene problemas en su boca no lo van a aceptar un buen cocinero una buena cocinera que vaya a su casa que sabe coser bien los alimentos y va a buscar un empleo si tiene problemas en su dentadura lo más probable la dueña de casa no acepta esa persona y la margina para buscar un empleo señores hasta para enamorarse la gente para tener relaciones la persona con problemas en su boca tiene problemas por eso que nosotros vamos a comenzar desde los grupos prioritarios que son los niños y las mujeres embarazadas para que esos niños cuando sean adultos no pasen por la situación lo que está pasando ahora la población dominicana yo quiero que ustedes sepan que el índice de caries que hay ahora mismo en República Dominicana está en ocho en ocho significa que ocho dientes tienen problemas en su boca y es una investigación empírica que no se ha hecho ahora mismo los compañeros estamos haciendo un diagnóstico de situación primero de la parte hospitalaria de la parte de los equipos inmediatamente lleguemos en agosto se va a hacer un diagnóstico de salud bucal a nivel nacional para conocer verdaderamente cuál es el índice que de seguro debe estar arriba de ocho y mucho más hemos manejado algunas tesis de los estudiantes de grupos limitados en hospitales en lugares cerrados y si es ocho yo estoy seguro que si vamos a nivel nacional debe estar como en diez o en doce imagínense el costo para el gobierno el costo para el padre que tenga que resolverle cinco caries en su familia aquí hay colegas que están conmigo y no sé cuánto cobran por una restauración no voy así deben cobrar tres, cuatro dos mil pesos promedio qué padre de familia puede pagar diez mil pesos por un niño por otro diez mil por su esposa por él sin hablar de trabajo protésico es imposible no hay dinero en el mundo por eso que hay que trabajar en la parte preventiva por eso que hay que trabajar en la parte del cepillado por eso que hay que trabajar en fomentar la salud al pueblo dominicano de enseñarle a cuidarle su boca enseñarle a cuidarlo y decirle que los dientes son para toda la vida si nosotros aprendemos a cuidarlo y pueden estar completamente seguros que en el gobierno de Luis Abinader esto va a suceder se le va a enseñar a cuidar sus dientes se le va a enseñar a cuidar su boca para que todos los dominicanos puedan sonreír para que todos los dominicanos puedan decir y reír que tienen una dentadura sana y que no van a tener problemas ni sus hijos ni sus nietos ni estas cosas doctor mire este programa se caracteriza por profundizar en la realidad de República Dominicana y yo lo digo aquí se sentó el doctor Plutarco Aria y lo llevamos al fondo para responder los cuestionamientos que se hacen pero de forma directa yo siempre he dicho que la salud aquí se busca la forma de privatizarla porque ya prácticamente está privatizada después del 2001 con esto de la ley de seguridad social que eso hay que revisarlo hay que revisarlo los seguros odontológicos yo soy uno de los que planteo que los seguros odontológicos aquí es una ficción no todos los seguros están cubriendo los servicios odontología y la mayoría de los odontólogos tienen la necesidad de decir cobramos con el seguro lo atendemos con el seguro pero los seguros aquí no están cubriendo lo que el coste de una de unas restauraciones no es verdad que están cubriendo bien las cirugías y tratan los tratamientos ortodónsicos y de implantes dentales como si es algo estético mire doctor usted debe saber lo que está sucediendo en muchos países hay compañía que han visto en la odontología negocio y comienzan a formar parte de crear y usted camina en santo domingo ya va a mirar cuánta franquicia aparece en la odontología y que sucede quien da los servicios son profesionales de la salud bucal que lo emplean pero le pagan por servicio prestado en España hubo en Valencia ahora mismo y está corriendo una compañía que comenzaba a darle servicio hacia el odontólogo para poder suscitir el estomatólogo como dicen ellos allá cobraba y hacía actividades que no necesitaba el paciente y eso fue descubierto por el gremio y esa compañía está corriendo allá porque ya el negocio ha entrado en la salud nosotros creemos que ya eso hay que revisarlo y nuestra nuestro colegio también debe integrarse a revisar esas cosas que están pasando que van en perjuicio de la población en la parte privada yo lo que le puedo decir que en la parte del instituto de salud bucal hay una parte que se contempla y se está trabajando para coordinar con las universidades y con el gremio para ver el tipo de servicio que está dando a la parte privada en la parte de los seguros y esas cosas pero vamos a lo que me interesa a la población que es lo que nosotros más necesitada que está desprotegida que es la obligación nuestra en el instituto de llevar la salud bucal al pueblo dominicano esa es una realidad y caramba aquí en República Dominicana uno lo que necesita es que las autoridades que las autoridades defiendan al pueblo defiendan al de a pie porque hay muchas personas aquí que si pueden pagar servicios costosos pero la gran mayoría no y entonces tiene que ser un plan integral de forma holística en el que no solo la salud en sentido general pero que la salud bucal tenga un punto en el que sea sobre todo lo que usted plantea y que usted siempre lo ha dicho lo de la prevención porque no es resolver el problema es prevenir que se presente el problema pero eso es con política de salud clara y eso lo va a contemplar Insabud en un gobierno de Luis Abinader doctor aquí en conversando con Ricardo López vamos a tener un día a la semana en el que vamos a hablar única y exclusivamente de salud y esperemos vamos a esperar que usted en otro momento cuando ya nosotros tengamos ese día específico para tratar casos de salud pues sea uno de los ha sido invitado a este espacio para conversar para darle al pueblo dominicano informaciones al respeto de lo que es la salud bucal en sentido general y una cosa muy importante es decirle a ustedes que en la parte legal de los servicios de salud bucal y de odontología también eso está previsto o sea que un odontólogo no va a poder hacer tal como decía usted hay muchos odontólogos que un paciente va y le hace un diagnóstico ponga ustedes 10 caries porque tiene que cobrarle al seguro o aumentar un presupuesto entonces podrá haber demandas odontológicas en caso de eso eso se debe establecer porque hay que defender al pueblo o sea usted no puede ir allí como carne de cañón a creer lo que un odontólogo le dice que yo le digo a mis alumnos en el momento en el que usted daña un tejido sano del diente que usted recalienta con esa turbina tejidos vitales pues usted va a tener problemas y yo como usted lo sabe dentro de la parte legal que me asiste también como abogado tengo estudio en ese sentido y yo lo digo cualquiera que esté aquí JRL servicios legales también está para servirle así que nosotros estamos porque nosotros vivimos de lo que aprendemos de lo que hemos estudiado de eso es que vivimos nosotros necesitamos hacer negocio como lo dice Luis Abinader que a partir del 1983 su padre ya fallecido estableció que sus empresas no iban a tener negocio con el estado y si lo establecieron en 1983 ahora cuando sea presidente de la república eso se puede mantener hay que mantenerlo y nosotros decimos aquí que seremos de los primeros que va a ir y va a atacar a un gobierno que no nos cumpla por lo menos el 90% de lo que promete Luis Abinader nosotros decimos que estamos confiados en que lo va a hacer y queremos que así lo haga doctor vamos a darle las gracias por estar aquí con nosotros y seguro que a partir de agosto el espacio tú lo puedes dar que va a venir alguien de Insabud a explicarle a ustedes lo que estamos haciendo por donde vamos y ustedes van a ser lo que van a evaluar y van a ser los jueces de la actividad de salud local del pueblo dominicano bueno esperemos que así sea vamos a despedir al doctor gracias por estar con nosotros gracias a ti a Eliazar le acompaña y a ustedes manténganse ahí y vamos a hablar de esto que le tenemos de el plan de odontología que tiene JRL odontología especializada observamos que el pueblo necesita salud y necesita servicio y esos servicios se le van a dar a ustedes aquí en este centro de salud JRL odontología especializada un servidor Ricardo López está al frente de esto para garantizar que los servicios odontológicos sean 1A así es que vamos a hacer un cambio con este videito que nosotros tenemos o no un video es un audio de Freddy Ortiz adelante máster señores buenos días no puedo quedarme callado frente a esto que está ocurriendo hoy es verdaderamente indignante la indignación está haciendo me está haciendo explotar por dentro es absolutamente increíble e impensable la perversidad de este gobierno un país que está bajo el ataque de una pandemia mundial donde faltan equipos donde faltan materiales cantidad de materiales biomédicos que faltan donde incluso las enfermeras y médicos trabajan a mano pelada tiene la policía y los guardia en la calle sin la protección necesaria porque no hay indumentaria biomédica faltan centros de aislamiento faltan ventiladores mecánicos o sea todo lo que pudiera venir la contingencia que pudiera venir de esto además de eso una sociedad enclaustrada en sus casas entre ellos los chiriperos y la gente que vivimos diariamente de nuestro trabajo los profesionales liberales que somos el sesenta y tanto por ciento de la economía informal que hay en este país sin poder salir a la calle sin poder trabajar y el gobierno no ha ofrecido una ayuda real tangible a la población porque en teoría no hay los recursos suficientes y hoy compran todas las primeras planas de los diarios nacionales para promover las obras de Gonzalo Castillo y este gobierno pero y que tantas cosas más que nosotros vamos a tener que soportar los ciudadanos de este país porque esto es que esto es algo que no cabe en una cabeza por dios yo le pido a la sociedad que cuando esto pase cuando esto termine aquí hay una movilización grande y fuerte porque esto no puede permitirse a gobierno alguno esto es un abuso pero algo esto es impensable esto es horroroso contra la sociedad que el dinero en momentos como este donde hay una emergencia nacional se esté gastando en politiquería abusadores sinvergüenzas se me terminan las palabras de todo lo que yo quisiera decirles bandidos compartan este mensaje porque la indignación tiene que crecer en esta sociedad y manifestarse en mayo porque esta gente se tiene que ir hay que sacarlos de ahí eso es lo que está provocando en la sociedad indignación y miren ese señor sabe de comunicación y sobre todo de marketing no es posible no es posible que en pleno siglo XXI en el marco de una democracia en la que nosotros supuestamente vivimos se estén limitando los derechos del ciudadano óiganme eso que pasó frente a la junta central electoral y el mensaje que está enviando el presidente de la junta central electoral y de la junta central electoral en sentido general hay que tomarlo en cuenta porque miren en medio de esta pandemia ahí uno se entera de que todo lo que plantean los partidos de oposición la junta central electoral no quiere acatarlo esto del tintado del dedo dicen que no que la junta no acepta el que no que hay que tintarle el dedo a la gente el uso de un lapicero para marcar que no que la junta central electoral va a proveer el marcador pero lo que menos quieren es contagiarse porque tampoco les permiten a cada ciudadano que lleve un bolígrafo que lleve porque eso es posible así menos ponerle la mano a un instrumento a un lapicero a un crellón a un marcador que todos le están poniendo la mano o sea es facilitar las cosas no complicar las cosas porque en el 2016 con el caso del voto en el exterior bueno la junta central electoral emitió una resolución para que todo aquel que tenga el padrón no importa que no esté en ese lugar si vive ahí demuestra que vive ahí pueda votar tan solo con la cédula de ser dominicano si usted fue y presentó su cédula que usted dominicano vive en el exterior usted puede votar no pero eso es limitar derechos como hay mucho de la mucha policía en la calle deteniendo los conductores porque no andan con la mascarilla señores si usted anda en su vehículo y usted anda solo para que usted usa una mascarilla usted no tiene que usar mascarilla porque usted lo que está haciendo continuamente con esa mascarilla es contaminándose usted y yo observo personas que van en la calle con sus cristales con el aire con una mascarilla para que como antes decían que usted llegaba a la casa y tenía que quitarse la ropa todo y esa ropa ponerla por allí no eso no es necesario eso no es necesario usted llega se quita su ropa se da un baño y ya o sea ya se han dado cuenta que no que es que demasiadas cosas para que la gente tenga temor y así no puede ser ahí observamos que los gastos en campaña pero todo es condicionado ¿eh? ¿y quién le va a creer que el PLD y su candidato han gastado lo que dicen que han gastado en campaña pero es para sacar el filo de que Luis Abinader y el PRM han gastado cerca de 200 mil millones 200 mil 200 millones más por encima de de los presupuestados sí pero es para colocar la situación del narcotráfico porque le han dado con la situación del narcotráfico por eso decíamos que oígame si usted tiene techo de cristal no lance piedra le sacaron los videos de del ex procurador Domínguez Brit donde es él en el marco de la de su actividad en contra de Feli Bautista que él dijo todo lo que dijo del PLD y el video donde él quema la gorra entonces si usted tiene techo de cristal no lance piedra para donde el vecino porque ya lo de Yamil ese narco que se sabe que era del 2017 que tenía una orden ah no eso no ahora que conviene porque cuando era de nosotros nosotros no podíamos extraditarlo ni perseguirlo ni nada ah pero como ahora está con el PRM ahí hay que hay que sacárselo al PRM por eso usted ve que toda la bocina y los medios usted ve las redes llenan de toda esta bocinita hablando de narcotráfico que esto que lo otro o sea quieren tomar el narcotráfico como tema de campaña señores yo lo digo el narcotráfico es una realidad y esa realidad es que es una política equivocada aquí lo que hay que hacer y en el mundo es legalizar las drogas y usted verá que se acaba con eso se acaba porque hay muchos países donde usted llega y lo primero que en el aeropuerto le preguntan es usted trae droga consigo usted tiene que declarar que cantidad de droga usted trae y consumirla si usted es visitante en la habitación del hotel si usted consume eso fuera entonces lo vamos a castigar pero usted puede en otros países consumir toda la droga que usted quiere porque eso es particular eso es usted que quiere todo aquel que quiera lesionarse el que quiera maltratarse que se maltrate ahora usted debe tener la conciencia de saber que lo que le dan ahora la migaja es del presupuesto de todos no es del bolsillo de estos que ahora salen como empresarios pero yo quiero saber donde estaban las empresas de los hermanos de la primera dama y donde estaban las empresas de los hermanos del presidente antes de llegar al poder que si ellos tenían compañía y empresa constituida antes de eso es bueno saberlo porque así nosotros sabemos qué es lo que está pasando repartiéndose el presupuesto nacional y repartiéndose todo y haciendo a la raca de que están haciendo y que está a favor del pueblo cuatro años y le dan migajas así no puede ser aquí tenemos derecho todos a vivir porque somos dominicanos amigos gracias por estar ahí en conversando con Ricardo López esperamos que este programa haya sido de su agrado y manténganse que seguiremos informando comentando y trayéndole actualidad a usted sigan en Cananga TV televisión en tus manos y nos veremos en la próxima muchas gracias por estar ahí